Tú eres mi demonia, yo soy tu nene, el que te pone toda loca Y hasta oscureciendo, baby va a quemarnos en el infierno Yo te daré calor en este invierno Tú eres mi medicina, por ti me enfermo Te aprendes que eres fuego, pide que la mierda de nuevo En tus brazos me encuevo, ella y mi jefa Yo en tu jefa demonio siempre me muevo Con ella tú me atrevo, encima yo me trepo Tu gato es un inecto, yo siempre te conecto Toda la noche te lo meto, tú te demonias Toda la diablo soy mía, siempre volverá Al nene buscará con gusto y no seguirá Al nene está acusando Baby llame, estoy endemoniando Mi mente se va trastornando Nuestros dos cuerpos se van desnudando Desnudando Ella es mi demonia, yo pensaba que era tranquila Pero paraba en tequila, con sus ojitos ella me hechizó Yo la miré y sonrió, ella piensa que nadie la vio La conocí una noche, bajaba de un coche La saludé y no me dio roche Tenía los dientes de oro Se convirtió en mi tesoro En mi cofe perdido, ya nada tenía sentido Pero desde que te conocí Te convirtiste en mi novia Ella es mi demonia, ella es mi chica perfecta Cuando estoy con ella, nada me afecta Ella es la chica correcta Tenía el booty bien grande Como la muralla china, ella es mi bebé fina No ponga la mano en el fuego, tampoco en el infierno Toma y me quiere como yerno Pero es que ya no soy tierno Pero por ti yo me aloco Es que por ti ya estoy loco Es que por ti ya estoy loco Tú eres mi demonia Yo soy tu nene El que te pone toda loca Y hasta oscureciendo Baby voy a quemarnos en el infierno Yo te daré calor en este invierno Tú eres mi medicina Por si me enfermo Por si me enfermo El chamaquito De Bocanera a la 1 Criminal Family 2016 Tú sabes Tony Tony Tattoo Tony Tattoo El chamaco Razer Razer, ya tú sabes, chamaco La Gauz Regor Criminal Family Criminal Family La Gauz Regor La Gauz Regor 2016 Tu lo sabes Mediabilidad Mi demonia Pero es mi demonia